Gracias, mamá, por todo lo que me has dado. Gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y tratar de hacerme una persona de bien. Gracias por lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste. Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que se entrega, sin esperar nada a cambio. El amor que le dedicamos a la madre no tiene comparación, por ello buscamos expresarlo a través de delicados versos que procuren rendirle un justo homenaje a la mujer de incomparable labor. Acto seguido, un grupo de alumnos del primero B, preparados por Miss Maribel Baca, declamarán el poema titulado No hay amor más grande. Hay un ser que lo da todo sin esperar nada, que aún fatigada se desvena por cuidarte, que atesora cada minuto de presidencia, que comparte tus sueños y ríe con tu risa. Un ser que sin dudar te siente en sus manos, para ayudarte en cualquier momento, que aunque no siempre esté contigo de acuerdo, te das apoyo incondicional y te comprende. Una mujer que consagra sus días para guiarte, que es capaz de entregar su vida por ti. Un ángel divino que nos cubre con su amor cuando la tristeza nos embarga por alguna razón. Una mujer valiente, una mujer luchadora, de corazón claro como agua del puente. Alguien que con solo un peso en la frente, perdona nuestras ofensas y errores. Un ser que siendo joven tiene nombre de alegría. Y siendo anciana, cuenta con la fortaleza de su alma. Una mujer sensible, una mujer admirable, tierna y serena. Y siendo la belleza de la luna llena. Y mientras contamos todavía con su presencia, démosle gracias al cielo por esta gran liga. Si tu madre ya no se encuentra a tu lado, honra su memoria siendo una buena persona. Ella lleva la magia de una vez al amanecer. Y en sus cálidos ojos se refleja la voluntad. No hay en el mundo un amor más grande como la novedad en mi palabra de su fe. Gracias.